La mentalidad revelada en esas observaciones y otras similares preparó el escenario a fin de que los jesuitas, que eran abiertamente ortodoxos y de mentalidad más tradicionalista, los cuales habían estado luchando en contra de los cambios en la compañía, pudieran ahora ser culpados por desinformación. Entre tanto, los superiores sabían ahora cómo evitar la provocación de más exabruptos papales. La orden del día iba a ser, manténganse como va, pero con un poco más de sensibilidad política, un poco más que la que practicamos bajo arrupe. La compañía misma había sido exonerada. Uno de los asistentes generales lo había puesto todo concisamente a medida que el grupo salía de la audiencia con Juan Pablo. Cuando se le preguntó lo que pensaba, dijo con una sonrisa burlona de satisfacción, ¡Aqua passata! Todos los problemas y todas las palabras que acababan de oír eran agua debajo del puente, que se había ido para siempre. No era de extrañar entonces que Fernando Cardenal y los otros jesuitas y sacerdotes que siguieron su ejemplo en Nicaragua no vieran la necesidad de dejar sus cargos. Aunque las esperanzas de Juan Pablo II para la compañía de Jesús hubieran disminuido o aumentado después de aquella reunión el 27 de febrero, estaba claro que el Papa no estaba dispuesto a sentarse con los brazos cruzados a esperar o a abstenerse de una acción más directa en el vital país de Nicaragua. Con solidaridad perdido para él, no podía permitirse el lujo de hacerlo, si la estrategia enérgica de su papado iba a tener algún punto de apoyo. En una carta a los obispos de Nicaragua con fecha del 29 de junio, Juan Pablo denunció la iglesia del pueblo en términos duros y directos. Esta iglesia, que nace del pueblo, citando a sus clérigos fundadores en Nicaragua, era una nueva invención para el tanto absurda como de carácter peligroso. Solo con dificultad, continuó Juan Pablo, podía evitar ser infiltrada por connotaciones ideológicas extrañas que siguen una línea de inconfundible radicalización política para el logro de determinados objetivos. Los dirigentes sandinistas y sus colegas clérigos entendieron claramente lo que aquella línea de radicalización política representaba en la mente del Papa. Por lo tanto, la decisión de la Junta fue suprimir la carta al no permitir ninguna publicidad de la misma. Por una vez, sin embargo, los obispos nicaragüenses fueron capaces de confundir a la Junta a través de una evidente manipulación de su propia máquina de propaganda. Una vez que la carta fue hecha pública, la reacción de la Junta fue una bien organizada tormenta de críticas a la carta papal en la radio del gobierno y en las publicaciones jesuitas en Nicaragua y en los Estados Unidos. Roma estaba interfiriendo indebidamente en los asuntos políticos del Estado soberano de Nicaragua. Este Papa iba en contra de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que renombró a la Iglesia Católica Romana como el Pueblo de Dios. Este Papa iba en contra de las declaraciones de los obispos americanos en Puebla, México, en 1979, donde el propio título de Iglesia Popular fue usado. Este Papa había alineado la política del Vaticano con la política de la administración Reagan, que fomentaba a los terroristas contra el suelo nicaragüense. Este Papa prohibía a sus sacerdotes involucrarse en política y, sin embargo, aquí estaba él, haciendo política desvergonzadamente. Las peores y más amenazadoras implicaciones fueron públicamente atribuidas a la carta del Papa por la Junta y, lado a lado con la Junta, los superiores jesuitas de Nicaragua dejaron públicamente claro que ellos se desvinculaban totalmente del espíritu y las declaraciones contenidas en la carta de Juan Pablo. Bajo la presión directa del pontífice, para quien el rechazo clerical de su carta no era aceptable, el interino superior general, Paolo Deza, le escribió al padre jesuita Fernando Cardenal, ordenándole en nombre de su voto de obediencia a retirarse de su cargo en el gobierno. Era una medida de hasta dónde se había deteriorado la obediencia en la compañía el que la respuesta del cardenal fuera una petición formal al superior general Deza, de manera que éste pusiera las razones para dicha orden por escrito y así cardenal pudiera reflexionar sobre ellas. Era una medida de hasta qué punto la estructura y el mandato de la compañía se habían deteriorado, que el que no solamente la respuesta del superior general, fechada el 12 de enero de 1983, hubiera sido estricta en absoluto, sino también que ésta fuera un espejo de debilidad y vacilación. El tono de Deza en esa carta era el de un hombre pidiendo un favor a un colega terco y de su mismo nivel. La obra del cardenal con los sandinistas era irreprochable, escribió Deza, y no había razones para pedirle a cardenal el renunciar, más allá del hecho de que este papa seguía insistiendo en que él y otros sacerdotes se retiraran del gobierno y la política. El mensaje en suma era claro, si no fuera por este papa lo dejaríamos en paz, padre Fernando. Si Deza había asumido que Fernando Cardenal era hombre de respetar las exigencias de su preciosa romanidad y adaptar sus acciones, si no la sustancia de estas acciones a algún formato de Deza pudiera manejar en Roma, el anciano sería rápidamente y groseramente desengañado. Cardenal comentaría públicamente y con lúcida claridad sobre la carta de explicación de Deza. No había ninguna razón para pedirle a él que renunciara al gobierno, lo resumió así cardenal. Fue sólo una orden del papa. Cardenal no obedeció, tampoco sus superiores jesuitas ni en Nicaragua ni en Roma insistieron. Durante toda la continua atención del papa al problema de los jesuitas, Juan Pablo no depositó plenamente su confianza en ellos o en cualquier otra estructura formal dentro de su iglesia. Antes de que le hubieran disparado, antes que Winszynski hubiera muerto y Solidaridad hubiera fracasado, el papa había viajado a una veintena de países. Ahora no era solamente en Polonia, donde había tratado con marxistas, venidos desde la cuna misma del marxismo, sino también en los más diversos e incluso hostiles lugares. Él había hablado por encima de los jefes de estado y de las autoridades de la iglesia por igual. Él había hablado directamente con la gente. Y había sido escuchado. No sólo eso, él había cambiado las cosas. A pesar del frío y formal respeto del gobierno mexicano, él había dado una popularidad a la religión en público que el gobierno no quería ver. A pesar de los masones en Francia y los marxistas en Benin, había creado con éxito un respeto por el papado. Él podía, estaba convencido, hacer esas mismas cosas en Nicaragua, a pesar de Daniel Ortega y su junta y a pesar del obstinado Fernando Cardenal y sus compañeros sacerdotes en el gobierno. Mientras los esfuerzos de las autoridades eclesiásticas para retirar del gobierno a los curas políticos en Nicaragua zumbaban infructuosamente a través de 1982, la oficina papal de Juan Pablo comenzaba con los detallados arreglos para el cuarto viaje del pontífice a América Latina en menos de cuatro años. Iba a ser una agotadora gira de ocho días en América Central. El Santo Padre tendría su sede principal en la Nunciatura Apostólica de Costa Rica, pero visitaría los otros seis países del área, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala y Belice, así como a la dictadura insular de Haití. Nicaragua, sin embargo, era el principal objetivo del Papa, con su floreciente profundamente política y herética, Iglesia del Pueblo. Su activista clero, sus recalcitrantes jesuitas y su completamente marxista junta moviendo los hilos que, en realidad, solo habían sido estirados para alcanzar sus manos. Arreglos o negociaciones en este caso, a lo mejor, como acontece entre naciones hostiles, se realizaron para la visita del Papa a Nicaragua entre el presidente personal del pontífice en Managua, Monseñor Andrea Cordero Lanza de Montezemolo y el jefe de la Junta de Nicaragua, Daniel Ortega y Saavedra. Desde el principio, estas negociaciones fueron difíciles. Juan Pablo tenía varias condiciones que quería se cumplieran antes de concordar con una fecha real para su visita a Managua. Y Ortega y la Junta eran casi intratables en su oposición a dichas condiciones. Algunas de aquellas condiciones se referían a la misa pública que sería celebrada por el Papa en Nicaragua, así como a lo que acontecería en cada una de las paradas papales. Era una inmemorial práctica católica y, en este caso, una específica condición papal que un crucifijo se colocara sobre el altar para la misa. Además, el telón de fondo para el altar no podría ser un mural revolucionario, es decir, uno que retratara la violencia. La ausencia de un crucifijo en las misas y su sustitución por nada más que los tales murales revolucionarios se había convertido en una práctica habitual en la nueva iglesia del pueblo. Una condición más significativa desde el punto de vista de la Junta concernía a aquellos sacerdotes y otros religiosos quienes trabajaban para el gobierno sandinista. Al servicio del gobierno de Nicaragua, en ese momento, había unos 300 sacerdotes, entre ellos, literalmente, decenas de jesuitas y 750 religiosos y religiosas, 250 de ellos misioneros de España y Estados Unidos. Al menos 20 actuaban como asesores de la Junta y 200 más funcionaban como organizaciones de la Junta en los campos de la salud, comunicaciones y gobiernos locales a lo largo de una Nicaragua del tamaño de hoyo con más de 2.2 millones de habitantes. Juan Pablo, sin embargo, puso su mirada en los 5 sacerdotes incluyendo los dos jesuitas, Fernando Cardenal y Álvaro Arguello que ocupaban cargos ministeriales en el gobierno nicaragüense. Deben dimitir y volver a la apropiada actividad sacerdotal o no voy a acudir, dijo el Papa Ortega a través de Montezemolo. Al final, la Junta tornó difícil la elección para Juan Pablo II. Fernando Cardenal no vio ningún propósito y solamente daños para la revolución cristiana de Nicaragua en una eventual visita papal. No somos polacos, dijo Cardenal en algún momento de los preparativos. Este Papa polaco quiere hacer otra Polonia de nuestra querida Nicaragua. El desafío del pontífice fue arrojado de vuelta a él en términos inversos. O renuncia a sus propuestas de visitar Nicaragua claramente la preferencia de la Junta sandinista o abandona lo que la Junta ha caracterizado como sus demandas dictatoriales.